Muchas gracias. Ahora sí, perdón, perdón. No había escuchado el pie. ¿Saben a dónde me vine? Ahora lo van a adivinar fácil. Me vine a la Teletón porque se vienen unos eventos con los que seguramente todos los que estén en su casa mirando van a querer colaborar. Y ya voy a saludar a María José Alonso. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bueno, muy bien. Con mucha actividad porque, bueno, ya estamos, ya empezaron las inscripciones y los retiros de camisetas para las 5 y 10K de Teletón y también la 8.696K, que es una carrera virtual, pensando en que todo el mundo pueda participar. Contanos un poco esto de la carrera virtual. ¿Cómo funciona? Para el que todavía no la conoce porque ya se viene haciéndose un tiempito. Bueno, en realidad la carrera virtual surge en la pandemia, o sea que algo bueno nos dejó la pandemia. Y la idea es, entre todos los uruguayos, inscribirnos en la carrera. Y, bueno, entre todos hacer 8.696 kilómetros, que es la suma de todas las rutas nacionales. Entonces, simbólicamente, entre todos, con Teletón unimos al país. Teletón es una institución de alcance nacional. El 60% de los niños que atendemos son del interior. Y entonces para nosotros también tiene un significado muy importante. Porque esa carrera, la virtual, permite que de todos los puntos del país podamos participar, contribuir a la atención de los niños, porque, bueno, todo lo recaudado va para la atención de los niños en Teletón. Y, además, compartir y disfrutar juntos. No es la primera vez que se hace, me contabas, lo empezaron a hacer en la pandemia. ¿Y cómo respondieron las personas a esta carrera virtual? ¿Se aprendieron? Bueno, en realidad fue todo un éxito. Obviamente, en la pandemia era la única opción. Entonces, bueno, logramos más de 2.000 y pico de inscriptos solamente en la carrera virtual. Este año tenemos las dos modalidades. Tenemos la virtual, con puntos de retiro de camisetas y demás en todas las localidades del interior del país. E incluso aquellos que están más alejados y que no están en la capital, podemos enviarles la remera a su hogar. Y, por otro lado, tenemos la 5 y 10K, que es una carrera presencial, que incluye también remera, el kit con el chip y otros regalitos más. Y, bueno, se va a correr acá en el Prado el domingo 1 de octubre de mañana. Perfecto. Así que tenemos dos opciones. 5K, por ejemplo, si yo me anotara, a duras penas llegaría la 5K. Y, para los que se tienen más fe, están más entrenados, la 10K. ¿Cómo hay que hacer para inscribirse? Bueno, para inscribirse en todas las modalidades, sea la virtual o la 5 o 10K, hay que ingresar a www.teleton.org.uy. Allí van a ver un banner inmenso que dice la carrera de todos, cliquean allí y ya empiezan los pasos. Te dicen inscribite, vas a tener que hacer una preinscripción y al final te va a dar la opción de pago online o pago en hábitat. De esa manera, después de que pagamos, el costo de la carrera 5K y de la 8.696K, que es la virtual, es 550 pesos. Y el costo de la 10K es de 700 pesos. En realidad, como les decía hoy, es un importe que nos permite, tiene una remera, tiene el chip, tiene todo lo que va a tener la carrera presencial y la virtual también, tiene su remera también. Y bueno, además estamos colaborando con la Teletón, que hay que tener ideas, ¿no? Por ejemplo, nosotros por año estamos atendiendo en el entorno de 1.800 a 2.000 niños. Eso es súper importante y nuestros ingresos son netamente de las donaciones de las personas, lo que logramos en el evento Teletón de fin de año y en estas acciones. Entonces, bueno, para nosotros es súper importante que la gente se sume, que elija participar, que además elija, es una actividad familiar, que se puede hacer con familia, con amigos. Las empresas, hay pilas de empresas que se anotan y, bueno, y corren, se desafían a correr en equipo. Y bueno, y eso es un poco la idea, ¿no? Es pasar un lindo momento y también es el punto de partida ya para nuestra Teletón, que va a ser en noviembre. Y bueno, y esta carrera, cuando pintamos todo el prado de rojo y lo llenamos, ya empieza esa maratón que va a terminar el 10 y 11 de noviembre. María José, qué importante es recalcar esto que decías y es que todas las personas tengan bien presente que Teletón se sustenta de la donación. Así que qué importante es colaborar y qué lindo es cuando uno puede venir y ver o aprovechar los eventos como vos decías a fin de año para ver el trabajo que hacen y cómo ayudan a un montón de chicos y también a sus familias. Claro, es súper importante eso porque a veces uno no imagina que un centro altamente especializado, con toda la tecnología que tiene involucrada, con los profesionales que son muy especializados, pueda sustentarse solamente con la donación. Y en realidad esto es un orgullo de nosotros de ser parte de esto porque, bueno, es fruto de ese compromiso de todos los uruguayos. En esas pequeñas acciones, o en a fin de año, o en la carrera, o en las dos cosas, o en otras, o como socios, o sea, los uruguayos se han sumado siempre a la Teletón y es lo que nos permite realmente tener los recursos para trabajar todos los días del año. A veces nos parece que la Teletón son esos eventos donde nos vemos más, pero en realidad la Teletón está abierta todos los días del año, todos los días. Hay muchas familias que vienen acá, como les decía, hay muchísimas familias del interior que además requieren traslados, requieren alojamiento, que los papás tienen que a veces dejar de trabajar cierto tiempo para esos tratamientos que hacemos nosotros, que son muy puntuales y duros en ese momento. Y entonces, bueno, es muy importante ese apoyo que todos podemos dar. Bueno, te agradezco muchísimo por estos minutos y ojalá que sea un éxito como lo vienen siendo todos los años. Y vamos a mostrar para el cierre la camiseta de la Teletón. A ver si queda ahí con el viento que hay. Por supuesto, ahí queda perfecto y con eso nos despedimos. Muchísimas gracias como siempre. Gracias a ustedes y, bueno, los esperamos por acá. Te espero corriendo, ¿eh? Cómo no, bueno, voy a hacer el intento, voy a hacer el intento, a ver si llego a los cinco. Bueno, muchas gracias. Volvemos con ustedes. Muy bien, Nadia. Sí, aunque sea, como dicen, de cualquier forma, caminando, cada uno con sus tiempos, corriendo, como quieran, si podés elegir las diferentes opciones, todo sea para colaborar con la Teletón. Muchas gracias, Nadia. Beso grande por ahí. Chao. Chao, chao. ¿Nora?